Una esperanzadora inmunización para los pequeños de casa, esos llamados a proteger mucho ante la actual contingencia sanitaria, se abre hoy con la aprobación del inicio de los ensayos clínicos de Soberana 02 en edades pediátricas, un nuevo paso de la biotecnología cubana en función de la salud de los que saben querer. Esta aprobación está basada y sustentada en los resultados de los ensayos clínicos fase 1 y fase 2 con este candidato y también los resultados del estudio de intervención que se realizó donde se demostró que este candidato tiene un perfil de seguridad adecuado, no mostrando eventos adversos graves, todos los eventos adversos son leves y además resultados muy buenos en relación a la inmunogenicidad. El ensayo clínico fase 1 comenzará el próximo lunes en la capital del país con 25 voluntarios, sin placebo, con un diseño de dos grupos. Se realizará en dos etapas, de una manera secuencial, en una primera etapa para los adolescentes de 12 a 18 años y luego desescalaremos a la etapa a los niños de 3 a 11 años, por tratarse de una población muy sensible, vulnerable, con la cual hemos cumplido todas las exigencias y estándares tanto nacionales como internacionales. Se realizará en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez y la fase 2 se realizará en áreas de la atención primaria de salud que tributan hacia el hospital Juan Manuel Márquez también, en áreas del municipio Liza, Playa y Marianao, de estos municipios y bueno, se han seleccionado sitios específicos que han tenido también muy buen desempeño en la fase 3 del ensayo clínico. ¿Pero qué significa que podamos contar con un ensayo clínico en edades pediátricas? Nosotros tenemos mucha seguridad con ese producto, por tanto, debemos transmitir esta tranquilidad, aunque por supuesto hemos tomado todas las medidas en los sitios donde vamos a realizar el ensayo para que tengamos, tanto para nosotros como promotor, para los equipos de investigación, para los padres, para todos, tener toda la tranquilidad. Una estrategia para devolver la normalidad a sus vidas, las ansias de retornar a las clases y de continuar con su desarrollo emocional y cognitivo, afectado como ningún otro por la pandemia de la COVID-19. Yo me vacuno para comenzar la escuela, yo me vacuno por mis amigos, yo me vacuno por mi familia, yo me vacuno por ti, por ti y por todo. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.